Cinco continentes, una sola multitud, unidos por la fuerza de una firme juventud. Y ahí, gente, estamos aquí en el frío de Quinto, Ecuador, donde está sucediendo el XVIII Festival de la Juventud y de los estudiantes, y son milhares de estudiantes de más de 100 países en el mundo, y nosotros somos dezenas de brasileños que vinimos aquí para contribuir, nosotros, en especial, con nuestra experiencia, con nuestra lucha por una educación pública, gratuita y de igualdad en todos los niveles, porque, en fin de cuentas, lo que todos los jóvenes aquí presentes quieren es construir un mundo de paz y solidaridad. ¡Nos vemos! Un día grande poder recibir a más de 8 mil delegados de más de 88 países, algunos todavía están arribando, pero sobre todo sentir el calor humano, darte cuenta de que las cosas que nos unen son mucho más que las que nos separan, y que bueno, ahora se fomenta una verdadera amistad internacional entre todas y todos los hombres. Como ustedes pueden observar, estamos en la Feria de la Amistad, todos los países se han ubicado en un stand y están compartiendo su cultura, sus experiencias, y esto es muy importante no solo para la juventud ecuatoriana, sino para la del mundo entero, porque va a permitir a futuro estrechar lazos de unidad entre las organizaciones, el que podamos alcanzar esos objetivos comunes que tenemos, que es generar la paz a nivel mundial, la solidaridad internacional, las transformaciones sociales que tanto nuestros países están buscando y estamos en el camino, y bueno, otros que también están empezando puedan tomar como ejemplo los varios procesos que se han venido viviendo, sobre todo en la región de Sudamérica. Unido por la fuerza de una firme juventud... ¡Gracias! Gracias.